La, 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 la Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya pesamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila Ya me la que, tu nere nere aja Fela le hella pa que, vi te rey api marita Tu gala badi karda, ve gara ke bakha ja Nere nere athu aja, soni alta alta I wanna see you white like Rihanna, get all the fun Bum digi digi bum bum, she burn it up like the summer She tell me I'm with a bum digi digi bum bum You got me like crazy, that you call me With a bum digi digi bum bum You got me like crazy, that you call me La 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 Ya know you want me, te no te quito ho que a par de me You don't believe me, te no te let the halles una Mi pichi meri jaki, tu aki ala lai ha